Música Vamos a considerar principalmente los aspectos de tejido conectivo, tejido óseo y tejido muscular. Cuando hablamos del tejido conectivo nos vamos a referir a la cápsula articular y a los ligamentos estabilizadores de la misma. Cuando hablamos del tejido óseo vamos a considerar el hueso temporal y el hueso de la mandíbula. Música En el hueso temporal vamos a ver que el área funcional para la articulación temporomandibular es la fosa articular y la eminencia articular, ubicada en la porción, en la apófisis sigomática del hueso temporal. Cuando vemos esta en la forma de la fosa vamos a ver que tiene una forma cóncava en su parte superior avanzando hacia una forma convexa en el tubérculo articular o eminencia articular. En el caso del cóndilo vamos a ver que el sentido anteroposterior tiene una menor dimensión que en sentido lateromedial. Lo mismo le da una forma característica de pala con una mayor producción en su parte medial que en su parte lateral siendo la parte medial a su vez más delgada que la parte lateral. Cuando los consideramos en relación vemos que la posición que debe tener el cóndilo es centrada con respecto a la fosa para que justamente los tejidos conectivos y funcionales articulares puedan tener su espacio en esta zona. Veamos en los vídeos anteriores cómo debía ser el movimiento de estas dos articulaciones. Gracias. 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 Gracias.